¡Leyente y amor! Pedro Tirito, hombre de arrabal Para todos tiene un son, tiene un swing al caminar Se te quita un dolor cuando le escuchas cantar Pedro Tirito, el nombre musical Con su forma de natura, cura todo malestar Sus cantares son de altura y su sabor sensacional Tirito por la venida, digno por el proyecto Guaraya y son de su vida, Pedro es un guaracho Pedro Tirito, que rico cuando suena, digno Se oye el ruido en la venida, hay que avisarle a Pedrito Vamos buscando al callejón Pedro Tirito, que rico cuando suena, digno Su cuero suena así, tum tum, tum tum Oye, suena ese tinto, madre Pedro Tirito, que rico cuando suena, digno Pedrito, hombre de arrabal Para todos tiene un son, un son, un son Rico, rico son Pedro Tirito, que rico cuando suena, digno Sabrona Compasa el tambor Cuerva, joven Camiño vor え Petro Lirito, que rico cuando suena, tinto Los pollitos de Solán me siguen los pasos al ver que Petrito es un guaragón Petro Lirito, que rico cuando suena, tinto Petro Lirito, que rico cuando suena, tinto Los robí bailando y me sorprendió, pues no sabía que bailaba ese negro hace de todo Petro Lirito, que rico cuando suena, tinto Y cuando se mete, y cuando se mete a la rumba buena, agarra un tambor Oye y nadie se le cuela, Petro Lirito, que rico cuando suena, tinto Se le cuela alegre, alegría, no le abandone Petro Lirito, que rico cuando suena, tinto 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 Gracias.